Todo tipo de sensaciones positivas experimentó la joven deportista, quien después del accidente sufrido el pasado 28 de junio, regresa al mundo de la actividad física. La paranatación será su nuevo reto, un camino que comienza a forjar en las piscinas olímpicas en la Villa Deportiva Alfonso López. Fue algo, pues desde la casa salí ansiosa en ese momento, pero nada, llegué acá, como que los miedos y todos se fueron retirando de mí, y pues al momento de entrar a la piscina sentí una sensación que después de cuatro meses para mí eso es agradable, la verdad me gustó mucho, quiero seguir en este deporte, me ha brindado como algo más de fortalecimiento para mí. Joannis es consciente que no será un camino fácil y así lo entendió al momento de ingresar al agua, y es que en ese instante advirtió un sentimiento de alegría que jamás había experimentado al verse inmersa a partir de ahora en una actividad que además le permite avanzar de manera progresiva en su proceso de recuperación. El profe Omar Durán siempre me ha dicho, apenas entra a piscina, eso le va a ayudar muchísimo para su fortalecimiento, entonces trabajando fuerte. Feliz porque hay otra nueva amiga, nueva compañera, todo adelante, todo se puede lograr. Al principio va a ser algo difícil y complicado el tema de estar sin, pero ya después sigue como si nada. Una de las personas que más ha celebrado la llegada de Joannis Menko a la natación paralímpica es sin duda el medallista Moisés Fuentes, quien no ocultó su satisfacción por este gran paso que logra dar esta mujer que se ha convertido en un ejemplo para muchos. Pues es un momento muy especial, pues como que es la parte de familiarización con el agua, sentirse en un espacio totalmente diferente, y bueno, sin lugar a dudas esperamos y confiamos en que en su visión, en sus capacidades, en su mentalidad, pues le lleve a que sea una de las grandes campeonas de nuestro país y por qué no pensar del mundo. Así comienza una nueva etapa en la vida de Joannis Menko, una guerrera que ya dio sus primeras brazadas en la pileta y que aspira a llegar muy pronto al pollo de los principales eventos de la natación paralímpica.